Más textos disponibles en Simba. Casa de prestamos. Mire usted, me dijo el prestamista sonriendo benevolamente, en esta casa se admite todo, y a esto y a una poca de conciencia que tengo se debe la prosperidad de mi casa. Aquí se da dinero por todo. Aquí vienen todos los afligidos y todos se van relativamente consolados. Y puesto que dice usted que su visita es principalmente por estudiar la miseria del pueblo en este establecimiento, suelte usted el sombrero, siéntese en esa mesa como si fuese un nuevo empleado y así podrá usted presenciar las cien escaramuzas que tengo que librar a diario con mis enemigos, que solo esgrimen, como armas, las lagrimas, el ruego, la astucia y a veces hasta la amenaza. Y no resulta usted nunca vencido. En un principio sí, muchas, muchísimas veces, las primeras. Pero ya es muy difícil. En este negocio se puede ser algo tirano con la vanidad, pero no con el hambre. Lo que deja de ganarse con esta se gana con la otra. Pero póngase usted en su sitio, que ya diviso alguna guerrilla del ejército enemigo. Y tome posesión del puesto que me indicaba, y pronto vi atravesar la puerta de cristales una vieja rugosa, plegada y carcomida, con el vestido sucio, chancleteando torpemente y con un envoltorio en el delantal. Dios lo bendiga a hoste, seño don José. Como esta hoste de Salú, y el ama, y la señorita Rosario. ¡Qué requete bonita que está la señorita Rosario! ¡Cuánto rocío que le ha puesto Dios en la cara! ¿Y qué traes hoy por aquí, contéstale don José, tecleando sobre el mostrador como sobre un piano? ¿Qué quiere usted que me traiga? Lo es siempre. Esto no es vivi, seño don José. Esto no es vivir. ¡Qué malito que está tú! Como que si no fuera por usted, tendríamos ya tos polillas jasta en el cielo de la boca. Supóngase usted. Mi hijo parao, como usted sabe muy bien, de en dejase un montón de meses. Mi nuera pa' caer en la cama, con la barriga en la boca. Sus chavales, si no se mueren de frío es poiketa y en concha como los galapagos. En fin, un dolor, seño don José, pero que un dolor. Como que entrar en aquella casa y salir a luego con el corazón partió. Valguen Dios, mujer, valguen Dios. ¿Y qué, qué es lo que hoy traes por aquí? Os lo único que me quea. Mi usted, esta tumbaga, que como valor no tiee valor ninguno, pero como virtu vale un millón. Mirela usted bien. Usted ve esto que tiee en la rosa. Os eso es una cosa bendecia y tú el que se pone esta tumbaga y es calvo le crece el pelo. No se ría usted, seño don José, por la salud de todos sus difuntos, que es verdad, y si no, se acuerda a usted de mariquita la pelona. Us porque si no por causa de esta tumbaga tiee y un pelo que le arrastra. Y Pepa, ya sabe usted, Pepa, la hija del betunero, aquella que tenía el casco como si le hubieran dado barniz de muñequilla. Vamos, mujer, bueno, ¿qué más traes? Os traigo estas dos cucharas. Pero mujer, ¿no ves que malitas están? Como que hoste que estén las probes, si jace una eternia que no catan alimentos. Ah, y esta camisa. ¿Quién le diva a decir a esta camisa? Supongase usted que el peto de encaje solo, me costó tres pesetas. Como que fue la que me puse la noche de novia. Ay, si esta camisa hablará. No, mujer, no, que no hable. Con que vamos a ver. ¿Y cuánto es lo que necesitas? Yo necesitar. Er, Perú. Pero como yo no le voy a pedir a hoste lo que necesito, ni lo que valen etas cosas tan siquiera, pos con que me de hoste pa ponerle hoy el puchero a esos esgraciaos, tan agraesia. Pero ¿cuánto necesitas para el puchero? Os mire usted. Dos perras gordas de guifa, una perrilla de añejo, otra de garbanzos y una gorda de arroz, son cuatro gordas, y otras cuatro pa un pan. Ni hoste, señor don José, con que me de hoste una peseta tan agraesia. Pero, mujer, como te voy a dar una peseta si todo lo que me traes no vale una cigirilla gitana. Que no vale, pos y no más que la tumbaga. No, si la tumbaga te la vas a llevar otra vez. Si lo que quedan son las cucharas, que de malitas que están parecen tenedores, y la camisa está buena para cazar luganos o chamarices. Pero señor don José, por los clavos Ecristo, que una peseta no es más que una peseta, y que mi hijo está parado de en dejase un montón de meses, como sabe hoste muy bien, y mi nuera con la barriga en la boca. ¿Y quién le manda a tu nuera? Os que, que hoste que se agilen. Cudiao con el hombre. Cudiao con las cosas que se le ocurren a esta criatura. ¿Cómo que es que está sembrao? Toma, toma la peseta, mujer, tomala vete. Si no le doy la peseta estoy sembrando hasta la tarde, decíame momentos después el prestamista. Con esta gente no hay más remedio que transigir. Pero ya tenemos un nuevo moro en campaña. Es verdad, murmure al ver penetrar en el establecimiento un hombre de unos cuarenta años, flaco, renegrido, ligeramente encorvado, vestido a la más elegante usanza del barrio, con el sombrero sobre la frente, las manos en los bolsillos de la chaqueta y el aspecto de persona ensombrecida y amargada por la vida. Buenos días, señor don José, dijo con voz ronca el desconocido tocándose ligeramente el ala del sombrero. Buenos días, Joséito, repusóle aquel con voz afable. Buenos, no son malos, camara. Como que hoy es uno de esos días en que por un chusco me comería yo las entrañas de Judas Iscariote. Pues qué es lo que te pasa a ti hoy. Os cuasi na, que al gobernador jace unos días le dio el desayuno por asesinar a los probes, y le dijo al jefe de policía que ni el nuncio jugaba aquí como no fuese a la gallina ciega y al zurro que le vi, y ya tiee usted un montón de padres de familia quitándose el orcido de las glándulas a guantazos. Como que las cosas están cabez más peores y cabez lo jace en peor los que gobiernan, y a luego chillan. O supongase usted que yo desesperado pierdo la chaveta y que me meto a revolucionario, y que jago la revolución, y acabo con la monarquía. Os na, si quisiera eso a luego dirían tos que si patatin. Que si patatan. Tienes muchísima razón, le dijo don José tornando a redoblar distraídamente con los dedos sobre el mostrador. Vaya si tengo razón. Y a propósito de razón, deme usted un cigarro. Toma, hombre. Tiee usted un misto. Si usted no sabe cómo estoy yo hoy. Como que anoche nos acostamos tos los en la familia a pistolete por barba, y hoy. Hoy ya desesperado empece hasta a desconchar las paeres por si encontraba que traerle a usted, y que. Naita. Total, que aquí le traigo a usted lo que más quiero en el mundo, pa que me empreste usted man que no sea más que tres púas de las de curso forzoso. Y diciendo esto y sin darnos tiempo a ver cómo y de dónde lo sacaba, presento a don José un cuchillo de empuñadura de hierro, de vaina de metal y de imponentes dimensiones. Tres pesetas, murmuro vacilante don José. Y ni un centimo menos. Y si no me las da usted me voy ahorita mesmo a la calle, y en todavía no la he pisao y ya está usted oyendo los pitos de carretilla. Y de tal modo hubo de decir esto José Ito, que momentos después salía de la casa con las tres colunarias en la faltriquera, y cruzabase en la puerta con una tercera visitante, señora de rostro bonachón, de pelo encanecido y decorosamente vestida. Hola, mi doña Rosario. Tan temprano por aquí. Sí, señor, tan temprano, dijo la aludida depositando sobre el mostrador su correspondiente envoltorio, aquí me tiene usted. Como mi ángeles es tan caprichosa, esta noche pasada soño que le pedía relación es un hombre que a ella le es muy simpático. Muy simpático. Perdone usted que no diga quién es. Pero, en fin, un joven que le es muy simpático. Pero no veo la relación que pueda tener. Sí, la tiene. Es que cuando ese joven solicitaba ser correspondido, tenía ella puesto el vestido verde botella. Ah, exclamo el prestamista, ya comprendo. Eso es, continuo la buena señora, y apenitas hecho Dios sus luces esta mañana se tiró de la cama mi niña, y, mamaita, mamaita. Yo quiero el vestido verde botella. Y aunque yo no soy supersticiosa. Como dicen que los sueños a veces son presentimientos. Pues, nada, aquí le traigo a usted el de color de café con leche, para que me haga usted el favor de cambiármelo por el otro. Y cuando ya despachada a su gusto esta tercera visitante, disponiame yo a despedirme del amable don José, divice un cuarto afligido, hombre de cuerpo recto y enjuto, rostro de acentuadas y correctas facciones, chupadas mejillas, ojos azules y serenos, mosca y bigote de un rubio sospechoso y de empinadas guiascón que dábale al recién llegado marcial aspecto, un calabres echado sobre la oreja y la actitud llena de dignidad y tristeza. ¿En qué puedo servirle, caballero?, preguntóle de modo adusto el usurero, neutralizándolo atento de sus palabras con la seca expresión de su semblante. El recién llegado, grave y silencioso, desató el bulto que llevaba y colocó sobre el mostrador un lienzo en que una mano maestra y una imaginación privilegiada había derrochado la inspiración y el talento. Don José arrojó una mirada desdeñosa sobre aquella figura, que parecía como pintada con ráfagas de luz, y murmuró secamente. Es muy bonito, pero aquí ya no se admiten esas cosas. Es que lo que deseo es una pequeñez. El que me lo encargo está fuera. Y un apurillo de momento. Así es que lo que solicito es poco. Cualquier cosa, lo que usted decida, exclamo con voz tremula el desconocido. Lo siento mucho, pero no puedo ofrecerle nada, caballero. Y el prestamista volvió a redoblar con los dedos sobre el mostrador, mientras el deseo conocido se alejaba grave, silencioso y sombrio. Pero si es una obra de arte, exclame indignado encarandome con el prestamista. Este se encogió de hombros y me repuso. Y quién lo duda ni lo niega. Sé de quién se trata. Sé que es un buen artista, pero, ¿qué quiere usted que haga yo con eso? Pero no me decía usted que aquí se admite todo. Naturalmente que sí, ya lo ha visto usted. Pero nada de arte, amigo mío, nada de arte. Eso no hay quien lo compre después ni al peso, ni con dineros encima. Y dicho esto, y mientras yo me alejaba lleno de pena y de rabia, el bueno de Don José siguió tecleando con los dedos sobre el mostrador de su establecimiento de préstamos, el más popular del barrio de Capuchinos. Arturo Reyes. Arturo Reyes Aguilar, Malaga, 29 de septiembre de 1864 y de 17 de junio de 1913, fue un poeta lírico, periodista y narrador español. Su madre lo abandonó cuando apenas tenía un año, a causa de problemas conyugales con su esposo. Estudia en el Colegio del Arcángel San Gabriel Idiomas y Contabilidad. A los 12 años queda huerfano de padre y debe interrumpir sus estudios por problemas económicos. Trabaja como recadero, zapatero y dependiente y se forma de manera autodidacta, descubriendo la poesía de José de Espronceda. Se casa con Carmen Conejo Guillot el 14 de junio de 1884. Colabora en el Correo de Andalucía y en El Cronista. De esta última publicación será redactor casi toda su vida. Con sus amigos Narciso Díaz de Escobar y José Ruiz Borrego crea un centro docente de teatro para jóvenes en 1886, la Academia Provincial de Declamación. En 1888 logra publicar en Madrid, con el apoyo de su maestro Martínez Barrio Nuevo, una colección de narraciones breves. El Sargento Pelayo. 1. En 1889 colabora en el Semanario El Renacimiento e imprime su primer poemario en Malaga, Ráfagas, y en 1900 la novelita estaba escrito. En 1891 publica una colección de versos con el título de Íntimas y consigue dos premios municipales. Eso le anima a colaborar en numerosos periódicos, la Union Mercantil, el Álbum, el Correo de Andalucía, la Ilustración Española.